Con la finalidad de cumplir con la Ley de Justicia Cívica y brindar una mejor atención a la ciudadanía, el presidente municipal de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez, inauguró las instalaciones del primer juzgado cívico en el municipio. Con esta obra se da cumplimiento a la Ley de Justicia Cívica con estricto apego a los derechos humanos de las personas y con la confianza de que esta es una forma de cumplir y hacer cumplir la ley. La instalación de este juzgado cívico forma parte de los requerimientos del nuevo modelo de impartición de justicia, mediante el cual también se trabaja con la prevención de la violencia en el estado de Guanajuato, según explicó Corona Rodríguez en su intervención. Y es que en Guanajuato, un gran número de las llamadas que recibe el sistema de emergencias 911 se deriva de conflictos vecinales, por lo que con este nuevo sistema de justicia cívica se podrá atender a la población y alcanzar una verdadera armonía en las comunidades, buscando acuerdos conciliatorios que tendrán validez oficial ante un juzgado cívico. El juzgado cívico de Cortazar cuenta con una sala con funcionamiento las 24 horas del día, además de áreas administrativas, salón para jueces cívicos y centro de monitoreo, entre otras. El nuevo modelo de justicia cívica del estado de Guanajuato se suma a las políticas de prevención que la Administración Municipal 2021-2024 de Cortazar impulsó a través de diferentes vertientes, con el objetivo de resolver conflictos para evitar que escalen a delitos de alto impacto. De la misma forma, pretende disminuir el número de faltas administrativas y fortalecer el vínculo entre ciudadanía y el sistema de seguridad pública municipal, ya que a través de este modelo se atenderán infracciones a los reglamentos de policía, tránsito, maltrato animal, movilidad y transporte. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.